Música Te presento a Samara, es una gran amiga Al mediodía, yo misma me encargaré del señor Thompson Ya luego, él pasará a ser solo un estúpido recuerdo ¡Harold! ¡Debes escapar de aquí antes del mediodía! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Selena va a eliminarte para siempre! Escapar volando es muy riesgoso Te ayudaré a encontrar una salida más segura Iré contigo a donde vayas, no volveré a alejarme de ti Ya está despejado, ahora pues No van a ir a ningún lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!